No, me di cuenta que no tenía conectada la cámara Que estaba bien Y tengo un micro de mierda y tengo que grabar así, bueno Y las hojas del futuro Vamos a hacer esta, ya me paso Vale, vamos a hacerlas Vamos a hacerlas primero Esto es como el nuevo que salió Ah, no, avante chichi Ah, no, avante chichi Ah, no, avante chichi Ah, no, chichi Deja, vamos a liberar ¿Vale? Vamos a liberar Shrek, vamos a liberar No, 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 no и, no, 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 no Vamos con chichi Que si siano a ver Estoy furiosa ¡Suscríbete al canal! No, no, no la puedo conectar Estoy grabando, así que... ¡Hola! No, no, no conecta mi cámara Ahora viene un amigo y va a jugar con nosotros Y va a jugar al Dragon Ball Lo de porta Bueno, con C cargas y con X lo lanzas ¡Mira Chichi en pelea! ¿Estás grabando esas cosas o cosas? Sí, estoy grabando eso ¡Estoy grabando un video! ¡Sos famoso! Son reprimidos ¿Viste? Yo estaba grabando con Antonio ¡Qué mierda haciendo estos pendejos! ¡Es mejor abierta la canilla, boludo! ¡Oh! Me quedó leyendo, estoy grabando ¡Ah! Vos fuiste el que bajaste porque mi perro se pone loco Sí ¿Viste que en el otro eran flechitas? Bueno, porque era el demo Bueno, el... Bueno, ahora... ¿Viste que salió la batalla de los dioses? Sí Bueno, como salió la batalla de los dioses El juego este lo terminaron de hacer Y pusieron una película especial ¿Viste que la batalla de los dioses sirve como una película especial? Bueno, lo pusieron acá, en este juego ¿Y lo podés jugar como en la película de los dioses? Sí ¿Podés convertirlo como un Super Saiyan 8 millones de 34? No, en Dios creo que te convertís ¿Para eso, boludo? Es lo que te quiero decir Creo, no sé, no lo jugué todavía Porque lo iba a grabar y te lo hiciste vos Así que... Te acabé el video No Es un video, ¿verdad? ¿Qué estás grabando? Sí, boludo ¿Qué boluda? ¿Te lo vas a seguir posta? ¡Sí! ¡Ay Dios mío! ¿Estás escabechando? No, 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 no No conecto a mi cámara, eso te dije Mirá, Goku Esta es la de Koso Eh, la viste, ¿no? No, yo no Sí, la de acá No, no puedo ir a mi cama No, yo no No solo Es la de Koso Altavala Es piccilda Nooca No es piccilda Así Si, puedo ir a mi pego No vaya solo esa música. Con mi papá Ah Eh, se murió Si, pero Una mierda Ni Buah ¿Lo cojo yo? Si, mirá, ponlo de los mierdes Ay, Dios mío Oh, oh, oh Oh, esto Esto pensé que era mentira Pero es verdad Bueno, ponelo uno Lo hizo Akira, tú y yo Ponelo, ponelo, quiero jugar Juegaste vos Entonces ¿Cómo que con esto se caminaba? Con este descargás Con ese lo lanzas ¿Cómo se convierte en ese personaje? Eh, no, este no se convierte No te acuerdas ¿Con cuál se convierte? Con la X Acá, como es más nuevo No cargas cerca de él Y tenés que apretar No tenés que mantener No es el demo Tomás la mierda Ah Cambió todo ¿Cómo ya no se cambiaba? ¡Oye! 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 Pero complicado Lo re... Lo reactualizaron ¡Pum! 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 Para hacer un... Un poco de... De píxeles Está muy tarde ¡Pum! 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 ¿Todo lo bueno para quinto ya? ¡Si! Esta... Toda la... Todas son... No... Bueno... Algunas... Todo lo que hizo Lo que le di... ¡Oh! ¡Mira! Desde lo que caras nuevos personajes! Un juego desde lo que era... ビlz... No ¿Dki? Sí Biz Salve a los Jorilonga ¡Oh! Que mierda ¿Este lo viste? ¿Vos? Ah... Sí De... Alto nombre Me gusta como el tira No creo, no Ah, el tira era que se tenía que agarrar todo para compartirlo Si, pero no, este me mostró lo allí Eh, no, porque en uno hay uno que se aplica con la fuerza Si Esto parece en los Aibaman Ah, Ibanaman No Que raro Pero aquí está la Saiga Pashiku Si? Bueno, te saltan todos Dos jeropas Está lleno Voy a Hijo de puta Joder con chulitos Uy, se murió Uy, se murió No, no me gusta No la voy a hacer Si perdemos, lo hacés vos Y si no la podés hacer La sacamos Y seguimos la siguiente A la mierda se lo reviste No, pero no le sacó nada Mi cargo se lo reviste No, se usaban a tomar las matasias Si quedamos 8 contra 1 5 Iban Y mi hombre ¿Por qué te lo parece una cosita verde? Así, eso ¿Por qué te lo parece eso? Ah, porque eso es lo que está grabando Es un segundo punto Si A la mierda de reírte Puede ver si Eh, vamos a hacer... ¿Cómo se podría llamar el nombre? Del ataque de Picoro Me acabó un sapo No A ver qué es ese chile ¿Qué es ese chile? ¿Qué es ese chile? ¿Piloto de fuego? Ah, eh, te conté Que... Gohan, así Fase 2 En la sala de Sel Vos cargas al máximo el verde Y aparece el aura de Goku Super Saiyan atrás Tilandre ¿Por eso? Si ¿Qué es la mierda? Si Como... es lo mismo que el otro, no? Mmm... Si Nada más que... Eh... Cambiaron los fondos Ahora los fondos son Los que aparecen en la serie Cambiaron los ataques Eh... No, pero... La forma de... Moverse La forma de... Viste... Cuando atacas sale un... Tipo una cosita Antes no salía la cosita Pero... Y agregaron nuevos personajes Y nada más Que pero... ¿Pero puedo dar un bolseta de... No, no, no Después te paso la página Bueno, vale Le puedo a mi casa Pero como te subes por ahí En ese copo En todo lo que sale Ah... En la pierna... Oh, bien Si lo gano Un like Por favor Te acargas ¡Oh, oh, oh, oh! Te está cargando Ah, bueno Muy bien Descargamos a Maestro Boshi A... El otro negro A Biomen ¿Esto? ¿Cuándo fue? Nunca la vi esta Yo tampoco Yo no tengo las cartas A ver... Vamos a jugar hasta la 10 ¿Por qué? Y... Y... Y así lo corto el video Y después Se mojó Cuando nos salen los ojos Si Pero no es Vamos a jugar al otro El tema Porque yo creo que lo cual es el TV No, pero... Esto es... Estoy grabando con este No... No puedo saltar la historia No, 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 no ¡COME! 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 Y COME! ¿COME! ¿Cómo no se lo comió? ¡Aaah! ¡Me río! ¡Coja ni Kri minimi! ¡Me cago en lo que le da cojo! ¿Comió pa? Ah, este creo que se transforma en... ¡Ah, cállate! ¡Sí! ¡Tomaaa! ¡Se me paró la pica! ¡Cillate! Me traigo un poquito... Me vas a terminar el video El video, me pido que se me va a parar ¡Callate, carajo! Ah, ¿por el video? Sí, por el video Ah, bueno... Para pegarla ¿A veces le pediste que te sigan en Facebook? No, no me gusta que me sigan en Facebook No tengo una página de Facebook Pero Facebook No, no sé hacer una página ¿No te sabes hacer una página? Busca los maridos de Twitter Ah... Mira O si, te sigas en Twitter No tengo Twitter Pero me gusta también esos cosas que te hice para seguidores Pero eso no da nada ¡Oh! Ese... El... Amarillo es re gigante ¿La verdad? No lo vi No ¡Ah, sí! Que se llama mucho ¡Oh, ven así! Le pega unos piños y se le queda trabado el... Sí El puño La mierda ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Me gusta una patada de gordo ya y chichón Patada de hilo chachichón Patada de hilo chachichón Patada de hilo chachichón Patada de hilo chachichón ¿Entendés? Porque si no es como... Muy... Uhhh... Sí... Sí... Te aguanta de bien... Es nacerla ¡Ah! Mucho spawn ¿La ha sucedido, nacerla? ¡Sí! Bueno, espero que me caiga así de hacer... ¡Conocer! ¡No! El título va a ser... ¡No, boludo cae! Mi amigo no es famoso Jejejeje ¡Ah, mira la toma! Me voy a arreglar que no... Uhhh... Mira la toma ¡Masenco! Jejeje Este tira el... Por el padre de hilo... Este tira el... Este tira el... Este tira el... Ay... Un perrojo... Lleno por los furros... Me hizo camush... ¿Eh? Me con... Un zumbacata cacho... Un nombre chino de XP... ¡Ah! ¿Cómo me hizo eso? Me cagó... Hasta ver... Hasta ver... ¡Ay! Seguro... ¡Ay! 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 Un 8... Me tiro el... Un Kaioken Pro 20... Me podré caer sin el Kaioken Pro 100... No... No llega... No llega... ¡No! ¡Ah! Esto te refleja los ataques... No... No... No te acordás... No te acordás... No... Mirá... Tirale un... Si... Si... Pones el otro... ¡Dalo! ¡Dale! ¡Toma! Tomás... ¡Jajaja! ¡Toma! ¡Jajaja! 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 No... ¡Jajaja! No lo vamos a poder terminar estos... ¡Jajaja! Tomás... Toma... ¿Viste los cositos blancos que salen? Ah bueno, eso Están en lo grande No sé, esto lo pierdo ¡Oh! Toma, se gana ahí, forro, borro Que oscuro, lleno de leche Toma, toma, toma Seguí para los oscuros ¡Fuera! 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 ¡Muere! ¿Sabías que te está dando las piñas? Sí, a ver ¡Ploón! Se transformaron en su cosa mía ¡Ah, mirá acá! ¡Ah, qué puto! ¡Aquí es un ojete! ¡Ojete! ¡Que trozo que sos! A ver si dijeron esos ¿Sabías? Una técnica mejor A ver Primero con clipping Te la muestro con clipping Esa Tocar dos veces la flechita y mantenerlo hecho A ver Cuidela Cuidela, hace que me matamos y lo mato yo No, a ver, no ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo has quedado! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo! No, no estoy grabando No, no está la cámara ¿Entonces por qué no estoy grabando? Eh... ¿Con nada? No, no, grabo en mi cara No puse, pero quiero grabar Ah... ¿O sea, solo grabas mi voz? Sí ¿La tenés a ver? No, no es que... ¿Y eso? ¿Puedo tapar? ¿Qué palabra? No sé... Ah, esta es la película Aparte de Piccolo, vale Oh, Dios mío Esto no me gusta normal ¿Qué, por qué? Ah... ¿Eh? No se te ha ungefumado en el otro que yo, eh ¡Chú! A la mirando ¡Señor Piccolo! ¿A la mierda? ¡Ay! ¡ literatura! Si, te joyas esta honors Si, pero no puede ¿Qué se hace? Es ese ese, por qué ¿Qué? Carapalla Trollazo Shigulichiro ¿Qué? WTF 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 No sé, nunca lo vi. Nunca vi este peluco. Amigo, ¿qué peluco les habla de estos tipos? Y la que hizo aquí, la que llamaba, no sé. Ah, sí. Ah, y también está la de Gohan. ¡Dr. Kochi! Ah, ese es el Dr. Kochi. El que creó la del Koro y los otros, ¿no? No sé. Como carne. Sí. Se lo ponen acá. Este también es el... Pi... Que tipo hapejejeja. Más enco. Sí. Uva. El Dr. Kochi, el Dr. Kochi. El Dr. Kochi. Ah, algo así. Jajajajaja. El Dr. Kochi es el Dr. Kochi. Filing para el otro lado, eh. Ah, sí. Cuidado. ¡Que Dr. Kochi! ¡Mmmmmmm! ¡Que Dr. Kochi! ¡Pam! ¡Pam! ¡Mira, Krily! Ahí levantando los besitos ¡Muy bien! ¡No me salto el coche! ¡Ah! ¡Turles! ¿Lo viste ese? Sí, sí ¿Esa? ¡Turles y la fruta! ¡Mmm! ¿Otra vez? ¿Cuándo pasa esto? Ah, porque cuando lo matan o lo pusieron a iniciar y lo voy a dejar por acá y para la próxima ¿Seguimos con mi historia? ¿O con esto? Ustedes deciden, no sé ¡Tengan un like en la página si les va a gustar el video! Y si quieren que parezcache un buen video ¡Chao!